¡Hola Gumburris! Se venvenidos a otro nuevo videodito del canal. Vamos con la ganadora. Bueno, no puedo decir ganadora, está bien, porque hubo algo que nunca había sucedido. Hubo un empate en las últimas encuestas del canal de Patreo. La gente más fina ya saben que votan por allá. Hubo un empate entre Coraline y Zootopia. Así que, pero igualmente la siguiente película del canal va a ser la siguiente que también ustedes votaron, Zootopia. Así que, ustedes tranquilos, que igual la vamos a estar subiendo en los próximos días. Así que nada, Pupurris, igualmente si te quieres adelantar a toda la personita que de repente andan esperando en el canal de YouTube, Canal de Patreo, la gente más fina, está por allá. Vamos con Coraline. Hace tiempo no veíamos una stop motion, eh. Aguanta. Coraline y la puerta secreta. Ay, ya será Coraline. Ya, pero será secreto o no será secreto. Yo creo que sí. Don French. ¿Quién se ve? Simple y estos motion me dan miedo. Si, ah... Parece que tuvieron vida esos muñecos Imagínate que te regalen una muñeca así De una le prendo fuego Ay ¿Por qué tienen la boca cocina? Claro Es como si le echaran relleno a tu media Arena Balancitos Esto vendría a ser los ojos ¿Pero por qué botones? En medio de ojos Cierto, ojos de plástico, ¿no? ¿Así le habrán hecho la novel? También, creo Y pensar que antiguamente así hacían las muñecas Me parece a la car online Si, ¿no? ¿Qué está haciendo encima del techo? Para evitarse a caer Oye, hay algo raro También los que estaban haciendo los muñecos no tenían manos Eran como que manos de metal Men, sí Bueno, se están mudando La mudanza Como odio la mudanza Ay, no te atreco Esa señora me da miedo Esa frente Bueno Pasa el amor Papi, ¿cómo te has olvidado la madre? Ay, sí Ay, sí, gato Sí, cierto Igualito la muñeca No le querían hacer brujería a la niña Con la misma ropa ¿Tenía ropa amarilla? Sí Estaba igualita Bueno, muñeco Bueno, a la muñeca Ese gato me da cosas Hola ¿Quién anda ahí? ¡Otro gato! ¡Ay, saco de gato! ¡Ay, no! Ya vi un gato ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, si gato tomó el gato se muere de un piedrón! Pues sí El estombocho por más que pasan los años se ve bien Pues sí Casi me matas del susto, animal sarnoso Estoy buscando un pozo antiguo ¿Lo conoces? Me lo imaginaba con otra voz El gato lo entiende Creo que tiene una máscara A ver su cara real Esa voz que tiene ¿Por qué habla todo? No, no aparece Ese gato parece que no come ¿Eh? ¿Michigan? ¿Y si fuera una bruja saurí? ¿En dónde está el pozo secreto? Si pisas con fuerza caerás en él ¿Ves? Se supone que es tan profundo Que si ves desde el fondo hacia arriba Verás un cielo estrechado en pleno día ¡Ja! ¡Qué raro que se hayan mudado! Mi abuela es la dueña del Palacio Rosa Y no le renta a familias con niños ¿De qué hablas? Se supone que no debo comentarlo Me llamo Wyby Wyby Lobat ¿Wyby? Wyby No fui de aquí niña A Wyby le falta un chupú eh ¿Cuál fue su castigo? Yo no fui ni castigada con nada Soy Coraline ¿Caroline qué? Coraline Coraline ¿Claro? También dijo Caraline Caraline Es científico Pero dice que un nombre ordinario Como Caroline Hace que la gente espere cosas normales De esa persona Creo que te está llamando a alguien Wyborn ¿Qué? Ah, yo no leí nada Porque de verdad oí que te llamaron Niño entrometido La abuela Este... Creo que era la vieja gordita Esa que estaba esperando la ambulanza Que estaba de costado La vecina, ¿no? La vecina Pero yo usaría mis guantes ¿Por qué? Porque esa varita que tienes Es venenosa Ese gato Muy amargada la Coraline Me la imaginé diferente Me la imaginé más Tipo La 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 No aparece Su voz Con su cara Casi me caigo en un pozo Ayer mamá Aja Casi muero ahí Excelente ¿Qué? 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 ¡No ! No Coraline La lluvia se barro El barro es muy sucio Mamá, quiero vegetación cuando mis amigos me visiten. ¿No es a lo que venimos aquí? Algo por el estilo, pero luego tuve el accidente. No fue mi culpa que chocaras. No dije que lo fueran. Es increíble. A ustedes les pagan por escribir sobre plantas y odian la tierra. Coraline, no tengo tiempo para ti ahora. Y aún tienes que desempacar cosas. ¡Quiero que desempaques! ¡Uy, eso suena alucinante! ¡Ah, un muchacho te dejó esto en la puerta! ¡Hey, Johnson! Mira lo que encontré en el baúl de la abuela. ¿Me recuerda a alguien? ¡Wyby! ¡Soy yo en pequeña! Pero eso me daría miedo, ¿eh? Si existió lo que... Lo que el armó. Pero ese muñeco vudú. ¡Ay, ese papá! ¡Que salvan a todos! ¡Ay, no! ¿Esto fue Mish? ¡Ajá! ¡Pero Dilo no está rico! ¡Hola, Coraline! Sí, Coraline... ¿Qué fue con su cuello? No sé. ¡Y las cosas se jazó! ¡No, no, 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 no! Está... ...diluviando afuera, ¿o no? ¿Esta es computadora? ¡Solo es lluvia! ¿La patrona qué dijo? ¡Ni siquiera piensas en salir ahora, Coraline Jones! ¡Pues no necesitas esas cosas! Su cabeza parece un pie. Parece que está aburrida la niña. No le prestan atención. ¡Esta casa tiene 150 años de historia! ¿Qué? ¡Que la explores! ¡Sal a contar las puertas y ventanas! ¡Anota todo en lista! ¡Cincuenta años! ¡Cincuenta años! ¡Dijo cincuenta años! ¡Ciento cincuenta años! ¡¿Qué?! ¡¿Y sigue así?! ¡Ale, qué aburrida familia! ¡Mira, van a enderezar con un puñete al papá! ¡Así que no tiene amigos! ¡Hala! No, ya se volvió loquita. Ya entiendo por qué anda media renegona ya. No sé, ya se volvió loquita. Sí, ya se volvió. No sé. ¡No sé! El agua Agua marroncita ¿Dónde se fueron a vivir estas? ¿Qué? ¿Cómo? Cuidado, caliente Un calentador oxidado No, no, no No, no En ese tiempo era difícil guardar las cosas ¿Verdad? Así que... Esto soy yo cuando estoy editando un video Se me va a dar la luz A mi se ha sido no emocionado Que horrible Si Super identificado Son lógicos de Detroit Un pequeño azul muy aburrido En una pintura demasiado aburrida Cuatro insípidas ventanas aburridas Y no hay Más Puertas A ver, pequeña yo ¿Dónde te escondiste? ¡Ay, cómo es Anabel! ¡Ah, no! ¿Anabel, dices? ¡Ay, Anabel, eres tú! ¿Ah? ¡Oye, mamá! ¿A dónde da esta puerta? ¡De verdad estoy ocupada! ¡Creo que estás sellada! Por algo es... ¡Por favor! Pero lo raro también es que había una caja ahí nomás Y ya cree que nadie se daba cuenta La persona que de repente la selló Que la descubrieron Pero por algo la sellaron ¿Molestarme si te hago este favor? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bien! Bueno, a mí también me gustaría la curiosidad abrirla, ¿eh? ¡Hala! ¡Ahí está! Lo primero que se me vendría a la mente es... Escuando un calado a ver eso Mmm... Ah, pues a mí animales A mí un sótano ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! No dividieron la casa ¿Es un chiste? ¿Y por qué es tan chica la puerta? ¡Ya hicimos un trato! ¡Cierra la boca! ¡Ya, ya! Hay que traer la comba ¡Que estresa la mamá! ¡No la cerraste! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vive estresada! Hay que traer la comba, ¿eh? ¡Oh, mi nena linda es! ¡Que consentida estás! ¡Te doy siempre tu avena y tu etapa de suerte! ¡Uaaa, cala! ¿Por qué tú jamás cocinas, mamá? Coraline, ya lo habíamos hablado Tu padre cocina, yo recojo Y tú te quedas sin estorbar Te juro que compraré comida en cuanto termine el catálogo ¿Pero en gusanos? Ahora come acelgas, te hacen falta ¿Esto parece es lama más bien? Pues es lama o a la cama, mi amor Dime qué prefieres ¿Crees que intentan envenenarme? ¡Ah! Sí, sí, señora Me dedican todas las cosas ¡Pero solo tienes que decidir! ¡Pero solo los reyes! ¡Pero solo por suerte! No se vea nada ¡Aaaahhh! ¡Oh! Se vea nada Xoparrisa Si, 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 si... ¡Pero esto! Le doy nunca ¡No se vea nada! ... No se vea nada Pero pequeña. Cualquiera en su posición estaría así toda renegona también, pero te separan de tus amigos. Ah. Me da miedo la cara del oso. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Lo raro es que no le asusta. Yo veo a una rata ahí que ve. No. No. Oye, pero... Ay, qué miedo. Ni a balas entro, eh. Ay, no más ratito. Nos vemos otro día. No. 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 No, no. No, no. No, no. No. Parece la voz de su mamá Pero su mamá no cocinaba ¿Qué? ¿Es otro multiverso? ¿Qué cosa? Como que puta madre A ver, a ver, el papá Es como una versión mejorada de su mamá Pero más barata Ay, vamos a su computadora Ay, los ojos ¿Cómo? No, no, no Son marionetas, supongo, ¿no? Como las que estaban haciendo al comienzo Que robó vida Pues esto puede más que de mejor que los anteriores De que es divertido, es divertido ¿La cena está lista? ¿Quién tenga hambre, que alce la mano? ¿Oh? ¿Qué? ¿Tu papá, en serio, que no sé qué cosa? ¿Qué rico? Por la verdad, a mí me tratan así Bueno, ya fue mi edad Tengo a familia Oye, mira Oye, mira Comparación de lo que estabas comiendo más temprano Uy, mira ese pollo Pero me perturban los ojos de la papá También me perturba ese detalle de los botones Los botoncitos A ver, ay, qué rico Arroba mojadito la voz Acá hay gato encerrado ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy, yo sí me quedo! No, ya fue ya No hay gato encerrado ya Nos quedamos una torta aquí Ah, sí, chila No sabía que tenía otra madre ¿A qué? ¿Es todo lo contrario a su mamá? ¡Ay! ¿Te olvidas del barro? ¡Nos fascina el barro aquí! ¡Para que ya! ¡Mascarillas, pasteles! ¡A su mamá no le gustaba el barro! Sí ¿Qué? Es hora de ir a dormir No, mi hijo Ya me está dando miedo esto Sin peros, dormilona Ay, ¿se imaginan que la puerta ya no esté? Tétrico Es como que se está cumpliendo todo lo que quiere ella Mira su habitación Con esos pajaritos ahí Hola, Coraline Hola, hola, hola Ay, la polia no habla Hola Y se lo toma todo bien no lo hable Ay, ¿tú cómo estarías? ¡Uy, qué miedo! ¿Qué? ¡Hasta en los cuadros! ¡Ay, mija! ¡Acá no existen las tablets! ¿Qué? ¿No me vas a poner a sospechar? ¡Yo estaría allá! ¡No me vas a usar ¡No me vas a dar un sueño! ¡No me vas a dormir acá! ¡No me vas a dormir acá! ¡Yo estaría asustada de que oír un botonel! Es una puta como tú no es ideal. Sí. ¿Qué? ¿Si habrá sido su sueño? A ver la mancha en la mano. Bueno, todo se ve aburrido. Si está curada su mano es porque sí fue verdad. ¡No está! ¡Mi salpullido! ¡Ya salió! No sé si fue real. Fue demasiado real, mamá. Solo que no eras en realidad tú, eras mi otra madre. Vos dones empecé de ojos, ¿eh? Con el hilo del pollo asado fue solo un sueño. Toma tus vitaminas, aunque sea. A ti también te soñé. Tenías una locada pijama ahí. Hermosas sandalias naranja. ¿Naranja? Mis sandalias siempre son azules. ¿Quieres darme del varón mágico del que hablaste? Porque tengo un terrible caso de irritación de escritor en pleno. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Ah! El verdadero Charlie Jones quiere publicar su escrito debe ir por el rápido. ¡Ah, sí, papá! ¡Ah! ¡Ah! Ya me imagino todo rojo. ¡Ah! ¿A qué le dices les gustaría escuchar tu sueño? ¿Hablas de Spink y Forcible? ¡Dijiste que están chifladas! Uh-huh. 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 Puse que dice Tarker mejor. Me... mejor... Me... mejor estaba detrás de la puerta. Pesqu. Estábamos mal enjoyable ahí. ¿Qué se va a hacer? La correspondencia llegó a nuestra casa. ¿Se la dejo aquí afuera o...? ¡Pollo! ¿Qué...? ¡Ah! Es que estaba arriba del techo. Los ratones no están listos. ¡Ah! ¿Pero qué onda con este señor? ¿Ratones? Ah, eh... traje... ¿Soy yo, pero es un muerto? Sí, todo verde. Yo lo veo muy bien gordo. Todo pálido. Ah, gordo y pálido. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Mushkas? ¡Ratones! ¡Ya! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Pero está muy agilito, eh! Está a ser gordo así. ¡Míralo! ¡Yo soy el sorprendente, Bobinsky! ¿Cómo es que aguanta tantos pesos humanos? ¡Es sorprendente! ¡No es necesario recordarlo! ¡Ja, ja, ja! 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 Verás, Caroline. El problema es que las acciones van umpa, umpa. Pero los acróbatas razones solo hacen turutu. Y ya es lindo, pero no es muy sorprendente. Así que usaré un queso más fuerte y pronto. ¡Verás! Señor, me está dando miedo, señor. Remolacha. Te va a hacer crecer. Das vidavia. Caroline. Tenía una gallina. ¿Viste cómo se metió? Se metió un pat... Bueno, va a ser una matadera de ratones ese señor. ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Oye! ¡Caroline! ¡Felicid! ¡Espera! ¡No! ¿Qué? ¡Oh, qué miedo! Los ratones... quieren enviarte un mensaje. ¿Los... acróbatas? Ellos dijeron... No entres a la puerta secreta. ¿Tú lo entiendes? La que estaba tras el tapiz de la pared? Pero... está... bloqueada. Bah. Lo siento. No es nada. A veces los ratoncitos se confunden un poquito. Eso estuvo raro, eh. Como supo. Te llamaron Coraline. En vez de Caroline. No. Dijo Caroline ninguno. Tal vez los presiono demasiado. No sirve en esta casa. Te la voy a tener. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sirve? ¡Papá! 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 Son estas gnausas, ¿no? O... Si... Se parecen a la dueña. ¡Papá! 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 Soy Coraline. Señorita Spink. Qué bonitos esas gnausas. Creo que son ellas de jóvenes ¿Pero por qué? Bueno, quizás fueron bailarinas profesionales ¿Quién sabe? Oh, ya se puso turbio ¿Son reales? Son nuestros difuntos angelitos No podemos salir con ellos Así que los disecamos ¡Mira, él es que... ¡Adelante! ¡Oye! ¡Escoge el pecho a mano de Raidl! ¡El mejor del mundo! ¡Qué turbio! ¡Esa señora está pechugona! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¿Dónde se pega? ¡Jajajaja! 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 Ellas nos revelarán tu futuro ¡Bébelo! ¡Adelante! ¡No! ¡No todo! ¡No todo! ¡Eso! ¡Ahora dame la taza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Caroline! ¡Caroline! 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 ¡Estás en un grave peligro! ¡Ah! ¡Dame esa taza, April! ¡Tus ojos te engañan! ¡Mis ojos! ¡Tú estás más ciega que un topo! ¡En fin! ¡Oh! Bueno, no te engusties, niña! ¡Son buenas noticias! ¡Hay una alta y apuesta bestia en tu futuro! ¿Una qué? ¡Mírame en serio! ¡La estás leyendo al revés! ¡Ahí está! ¡Un gran riesgo! ¿Qué es lo que ven? ¡Veo una mano muy pequeña! ¡Yo veo una jirafa! ¡La jirafa! ¡Total! ¡Se me hizo acordar las manos esa del comienzo! ¡Que estaban los buenos muñecos! ¡Ah! ¡Oh, es una jirafa! ¡Una jirafa, yo creo! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Creo que no! ¡Gracias por el día a las dos! ¡Adiósito! ¡Oye, pobre perro! ¡Psss! Terrible futuro para esos perros Hubiera sonado más turbio que los maten y ya Al menos se ven eso Al menos tienen por recuerdo Pero igual, que turbio tenerlos ahí en la pared Con forma de angelito todavía encima ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Es como se va! ¡El whiteboard! ¡El whiteboard! ¡Este es el espía! ¡Au! ¡Ah, no, no! ¡No, no estaba espiándote! ¡Solo cazamos caracoles! ¿Cazamos quienes? ¡Oh! ¡Este es el espía! ¡Este es el espía! ¡Es un mimado! ¿Por qué? ¡No le gusta mojarse las patas! ¡Y ya! ¡Mimado! Y la muñeca, ¿tú la hiciste parecida a mí? Ay, no, me la encontré así. Es más vieja que la abuela. Más que esta casa, tal vez. Por favor, cabello azul, mis botas y esta cosa. Oye, mira, cara cochila. Eres igual a ellos. Hablo de mis padres. Ellos tampoco me escuchan. Ajá, ¿te molesta? Eww. ¿Por qué tiene el cuello así? Jamás estuve dentro del palacio. Estás jugando. La abuela me mataría. Cree que es un asunto peligroso. ¿Peligroso? Es que tenía una hermana gemela. ¿Y? Cuando eran niñas, su gemela desapareció. Dijo que fue secuestrada. ¿Secuestrada? ¿Y tú qué dices? Ah, no, no lo sé. Tal vez solo huyo de aquí. ¿Cuánto? Adiós, me tengo que ir. ¡Un momento! Al gato yo lo veo raro. Sabe cosas. ¿El gato? Sí, el gato como que está así. Sí. Ahí me pararon los ratoncitos. No creo que pase de nuevo. A mí me parece turbioso lo que dijeron de la muñeca. Que es demasiado antigua. ¿Qué es lo que dijeron de la muñeca? ¡Uy! ¡Uy! ¿Y sigue pensando que está soñando? Pues a él le gustó ese lugar. ¿En serio? ¡Pero, pero, pero! Yo no iría a Dilo. Ya le gustó ya. El, 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 al toste dijo que los ratones no, le dijeron que no debía pasar la puerta. Y ellos sí van. Pero, 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 pero tampoco le piden que entre, ¿no? Ella entra su linda. Ay, no. ¿Qué linda que los enviaste este queso cheddar, Coraline? ¿Cheddar? ¡Ah! El más fuerte. ¿Quieres ir por tu padre? Eres tan abrindo como calabaza a esta hora, te refieres a mi otro padre Tu mejor padre cielo, este en el jardín, pero mis padres no tienen tiempo para el jardín Sí, sí, sí Tráelo A ver Oye esto si me está dando miedo Hasta el jardín se ve bonito pues, ¿qué está pasando? Ay, ¿dónde está la tiniebla? Uy, rojo, sangre Es que eso era lo que ella quería pues Quería un lugar bonito Claro, lleno de plantas Sí, perdimos de muerte Ok, eso fue muy rato ¿Es una máquina? ¿Qué es la tiniebla? ¡Aaah! ¡Aaah! Pensé que era un saltabao te dije ¡Déjele en paz dragones capullos! Bueno, ella quiere que vayas a cenar Almorzar, comer Sube aquí, nena Le quiero mostrar algo ¿Sú qué invento? Es una cara Su cara Mamá dijo que te quisiera Porque te conoce como la palma de su mano ¿Cómo? Si recién lo conoces, señor Coraline, el señor Bobinski te invitó a ver el espectáculo de los ratones después de cenar ¿En serio? Ese tonto de guay dijo que estaba en su imaginación Sabía que no era así Pues todo es cierto en este mundo, nena Tu padre y yo limpiamos ¿Qué mundo? ¿Qué mundo? ¿Están arriba? ¿Mi amigo? Qué bien Otro guay Qué miedo ¿Qué tal entrometido? No habla Es mudo Es mudo Es que el otro habla topo a la fura Dijo que lo arregló ¿O sea qué? Le cosió la boca Y le sacó los ojos Dijo que lo arregló Cuando le cortó la lengua Yo más estoy preocupado por los ojos ¿No te dolió, verdad? Lo que ella... ¿Cómo? Si no puede hablar ¿Qué miedo? ¿Te imaginas que se echa el niño? ¿Y el que quiere avisarle? ¿Y no puede hacer ni gestos? Algodón de azúcar No sé Pero esto ya me está dando miedo Pero no puedes comer Seguramente es un paraí ¡Mírate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Bovisky! ¡Bovisky! ¡Sergéy Alexander Domevsky! ¡Sergéy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese nombre lo escuchó siempre ¡Estupendo! ¡Y sorprendente! ¡Circo de ratones saltarines! A ver... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo que es su nombre? ¡Koralai! ¡Koralai! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues esto sí me gusta ¡Ah, no! ¡Te metí los botones! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nuevo! ¿Qué es esto? Aunque se ve bonito, ¿no? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mira esa coordinación! ¡Gracias, chistón! ¡Huy! ¡Ni los inducen la película! ¡Ja, ja! ¡Finos los ratones! Todos sincronizados A ver, a ver ¡Uy! Se ve más grande me parece Es porque la carpeta es chiquita Creo ¡Sorprendente! Eres bienvenida cuando gustes verlo Tú y también tu buen amigo ¡Sospedal de acuerdo! ¡Qué miedo ese niño! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿El cerebro te va a gustar? Lo peor es su reacción de ella Natural así Y ahora que no está el amiguito Pero bueno Solo despierta ahí Lo malo sería que despierta y tenga el mismo lugar Eso sería lo malo Más queso Ese es el queso que dejó ahí ya ¿Qué? ¿Qué? Festival de Shakespeare Había carabazas con formas de animales y flores silvestres Ah, y arriba Vi un circo Verdadero de ratones No como el del chiflado de nuestra casa ¿Segura que no quieres venir? Ya basta, Charlie Les gustará el nuevo catálogo Al menos mis capítulos Yo no lo llamé loco Coraline Es alcohólico Bueno, creo que te veré luego Soñadora hermosa Oye Ya no soy un bebé Herramientas para jardín Bueno, su papá también son algo antipáticos Un poco aburrido El mejorcito es el papá ¿Por qué todos son narizones? ¿Qué algo tienen con la nariz? Y todos son pechugonas Venga la mamá ¡Mire! ¡No voy a un caballo! ¡No voy a un caballo! Ni caso de eso su hija ¡Qué mala esa mamá! ¡No mamá! Todos los niños van a llevar ropa grisosa Nadie usará estos ¡Devuélvelos! ¡Ay, qué aburrida! ¡Qué aburrida esa mamá! ¿Y otra madre nos llevaría? Pues debería comprarte todo ella Todo el mismo color ¿Qué dices? Nada más No una familia de Jones No una familia de Jones Impostores ¿Y por qué cerraste la entrada? ¡Oh! Había heces de rata ahí Te sentirás más Segura así Son ratones acróbatas mamá Y no son peligrosos los sueños Son lo más divertido Desde que vinimos aquí La escuela podría ser divertida Con esos torpes uniformes Claro Al menos lo intenté Al menos lo intenté ¿Qué te parece un sándwich de mostaza y tomate de almuerzo? ¿Qué? ¿Por estómago? ¿Tu padre planea algo especial? ¡Qué asco! ¿Quieres ir conmigo? Te compraré lo que me dijas Claro Como los guantes Escucha, Coraline Si todo sale bien hoy Te prometo que te voy a compensar Es lo que siempre dices Que la mamá de cierta forma igual está estresada Claro Está estresada por su trabajo O puede ser a Coraline Tú si fuera Mamá, hasta me largo con los otros señores Ahorita me voy, ¿ah? Pasa la voz, mamá Si no despertara Creo que igual ella se quedaría Si no fuera porque se duerme No, mi hija ¿De día? ¡Qué asco! ¡Naaaa! Está raro, está casi oscuro Y el gato ¡El gato quiere avisar algo! O por su cara parece que dice otra cosa, ¿no? Está todo más oscuro A ver la foto ¿Ya nadie canta? Ah ¿Sabía que iba a llegar? Ropa colorida Lo que dijo ella que... Ay Yo creo que se la... Yo creo que se la quieren ganar a la Coraline Yo creo que todo esto ocurre en su cerebro De que se vuelve esquizofrénica Es que todo lo que quiere se cumple ¿Qué pasa si se la quieren ganar? Para que se creen Ajá ¿Qué? ¿Y esa voz tan fina? ¿Qué? Sí, ¿por qué? Claro Solo lo hago Los gatos no hablan en casa No No Bueno Se nota que eres la experta en estas cosas Después de todo Yo solo soy un gato mimado Por favor, ven Lamento lo que te dije antes Lo digo a ti ¿Cómo llegaste aquí? He venido aquí por un tiempo Es un juego que tenemos Ella odia a los gatos E intenta apartarme Pero no puede Claro Yo voy y vengo Cuanto quiero ¿La otra madre odia a los gatos? No es como cualquier madre que haya conocido ¿De qué hablas? Es increíble Tal vez creas que este mundo es un sueño hecho realidad Pero te equivocas El otro Wiping me lo dijo Son tonterías No dicen nada Tal vez no para tus oídos Los gatos, sin embargo Tenemos mejores oídos que los humanos Podemos ver, oler y... Escucho algo Claro Escucho algo, dice Cada vez se está poniendo más turbio esto No mire que vamos a ver a la señora bailar Los perros muertos Teatro de perros Teatro de perros con botones Ay, no Oye, supuestamente el gato este estaba diciendo Está, creo que secuestrado ese niño Mejor que la sirenita de Disney No quise ver a la otra Agua y narda Dale, dale Muéstrame la otra Chao A ver, yo a la otra Ay, no Uy, esa es la más buena Uy Uy Uy, tú lo voy a tener que censurar Uy Cierra la boca Cierra la boca Soy un niño Jajajajaja Este sí sea de pasión buena La otra Oye, ¿te ves para los niños? Jajajajaja Jajaja Cuérate a dar Jajajaja Jajaja Cuérate a dar Jajajaja Jajaja Jajaja Oh, no Cuy Huelto te queda follado Ninguno Jajajaja Jajaja Me gusta más la botella Me duro de los perros Pobre perro Se pasa Ay que perturbador Y esto lo ha destinado para niños? Si Es raro Ya pero con cual que se queda, la verde o la otra galata? Una pechugona La enfermaza lo lecan Todo el poto se le fue adelante Uy se van a romper una pierna o que? La otra rebota tranquilo Oh Que? Creo que si eran jóvenes No Que admirable obra es el hombre Cuán noble es su razón Que infinitas sus facultades De su forma y movimientos Que expresivos... Bueno las prefiero como antes De sus acciones Y en su espíritu Es como un dios Y en la belleza de este pueblo ¡Aaah! La belleza de este pueblo ¡Aaah! 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 Buenas noticias. No, pero, 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 no sé. ¿Qué pasa? Y luego volé por el aire, y fue, ay, fue algo mágico. ¿Te gusta estar aquí o no, Coraline? Ajá. Adiós, WayV. ¿Qué pasa? Sonríe. Ojo, este, ay, está como que triste. ¿Sabes quedarte para siempre? Si quisieras. ¿En serio? ¡Claro! ¿Catarás, jugaremos? Ese niño presenta algo malo, creo. Así es, y solo queda un detallito por hacer. ¿Qué cosa? Es una sorpresa. Para nuestra muñequita. A ver. Un switch. El negro es lo clásico. Pero si prefieres rosa, o vermelio, o verde. Aunque me daría envidia. Eso nunca. No coserán botones en mis ojos. No, no, pero tienes que acceder si quieres quedarte con nosotros. Es tan tan afilada que no se dirá. ¡Au! Ay. Escucha. Es tu decisión, cielo. Queremos lo mejor para ti. Me voy a dormir. ¡Ahora! ¿Perdón? Sin haber cenado. Es que estoy tan cansada. Sí. Solo necesito... ¿Cómo que vamos para el otro mundo? No, no. Es verdad. Sí. Bueno, quiero mis ojos todavía. Ya han hecho demasiado. Es un placer. Y yo... Los dos estamos confiados, cielo. Pronto verás todo a nuestro modo. Bueno, señores. Muy bonitos sus ojos y todo. Muy buena la fiesta. Hoy... Tardeca su comida, señores. Pero me voy a dormir. Ese me pone a pensar... No me vayan a seguir, eh. No me vayan a corretear, ¿no? ¿No quieres jugar? ¿Qué? 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 ¿Quieres quedarte o no? Hoy me iré a casa, robots. No voy a... Golpeche. Ojalá no vuelva, la verdad. Por eso se da cuenta. Duérmete. 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 Cuando te quieres dormir, peor es no duerme. ¿Qué? O sea, literalmente son personas que se metieron ahí... Se quitaron nosotros. ...la aguja. Por algo no tiene enojo, pero tampoco... ¿En serio se durmió? ¡Mamá! ¡Papá! ¡No puede volver! ¡Oh! ¡Ala no! Yo me desnuco ahí con la calera. ¡Ay, vete para dormirme de una! ¡No! ¡No! ¿Por qué se le siente más deprimente, eh? ¿Dónde está la otra mamá? ¡Quiero ir a casa! Todo mejorará cuando tu madre se remueve. Su fuerza es nuestra fuerza. ¿Qué? No digas nada. No debo hablar si mamá no está aquí. Si no vas a hablar conmigo, voy a buscar al otro wifey. Él va a ayudarme. Olvídalo. Él puso una cara larda. Y a mamá no le gustó. ¡Aaah! Creo que tenían razón. Si lo cosieron. ¡Ay, no! Esa mamá me parece como el diablo. El diablo de este mundo. A ver, gato. ¿Ahora, qué crees que estás haciendo? Bueno, yo me largo de aquí. Eso es lo que voy a hacer. ¿Eh? ¿Qué pasa, gato? ¿El pozo no estaba aquí? No hay nada aquí. Es la parte vacía de este mundo. Ella solo creó las cosas que te impresionarían. ¿Pero por qué? ¿Por qué me quiere a mí? Ella quiere algo que amar. Creo. Algo que no sea como ella. O tal vez... Lo único que quiere es algo de comer. ¿Qué? Es ridículo. Nadie come hijas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal sabes? ¿Cómo pasamos de...? ¿Estamos en el cielo o qué cosa? ¿Eh? Pero... ¿Cómo puedes alejarte de algo? Ir de vuelta a él. Le diste la vuelta al mundo. Es pequeño. Silencio. ¿Qué haces? Es un ratón acrúbata. Está pasando la voz. ¿Crees el ratón? Sí. Es un ratón. ¿Qué? Pero esta quiso sonar una alarma. ¡Ay! ¡Bueno gatito! Antes era lo que había escuchado antes. ¿Qué es una cucaracha? Dicen que hasta el espíritu más fuerte puede romperse, con amor, ¿se acuerdan los chocolates ranas que comíamos? Eso era rico, eso era rico Los sapitos A ver Si no pasa que... Uy, si se lo quiere comer Te vas a quedar hasta que aprendas a ser una buena hija Los papos de arriba no lo están buscando ni nada ¿Qué? Están empezando el trabajo ellos ¿Quién es? Silencio y escucha Pues la bruja podría estar oyendo Tú Háblasela a otra madre ¿La bruja? ¿Quién es? ¿Quién es ustedes? No recordamos nuestros nombres Pero sí recuerdo a mi verdadera mami ¿Por qué están aquí? La bruja También le regalaron muñecas Así que nos atrajo aquí Con tesoros, golosinas y muchos juegos Nos dio todo lo que pedimos Pero aún queríamos más Y la dejamos cosernos los botones Dijo que nos quería Pero nos encerró aquí Y se comió nuestras vidas Bueno No va a tenerme en la oscuridad por siempre No si quiere ganarse ¡Qué miedo! Un niño muerto No ¿Se acuerdan a la abuela de Bobisky? No, de Weyboard El chico ¿Qué? Uy, ¿ahora para que le encuentre? Esto está mejor que con Juro, ¿eh? Ay, no Ay, sí, sí Weyboard 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 Ah, se le cosió la boca ¿Para que pudiera hablar? ¿Qué te hizo esto? Ah ¿Qué? Espero que estés mejor Que se vaya Al Tuqui ¡Corre! Ay, no No Así verdaderamente se miraba todo Vámonos Te hará daño otra vez Ya Coraline ¿Cómo te atreves a desobedecerla? Ay, se pierde Es una creación, nada más Ajá Pero es una creación buena ¡Piru, ve! ¡Corre! Y así entraba No, cierro Pero ¿qué está en la puerta? Ay, listo ¡Ya vine! ¿Cuál? Ya viene, pide el cemento Para cerrar esa cosa Tiene que botar la muñeca Porque esa cosa La vigila ¡Papá, de verdad! ¡Mamá real! ¡Ah, las compras de mamá! Sí Como en casa Estamos como en casa Se ve feo todo Es asqueroso ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Qué? Cierto ¿Cómo los extrañé, papás? ¡Capaz habrá! Sí, sí, porque estamos quedados Es ¿Qué es tan potería? ¡Qué guay, viruitoso! ¿Ah? Ja, ja, ja Sí Ah Oye ¿Recuerdas la vieja muñeca Que te regalé? Ah Mi abuela está molesta Dice que era de su hermana ¿La que desapareció? Y tú la robaste, ¿no es cierto? Bueno, era idéntica a ti Y supuse Pero antes era una pionera tierna Luego un niño antiguo Luego una niña anticuada Con varios moños, trenzas Y la gemela desaparecida La conocí hace poco ¡Vamos! ¿Es la hermana de su abuela? La mamita Está adentro Ya, pero no la vamos a meter ahorita No, 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 creo Claro ¿La quieres abrir? Ni en un millón de años Pero igual no importa Claro que es No puede escapar sin sus ojos Ninguno de sus niños Ah, sí Oye, ¿en serio necesito la muñeca? Bien Por favor, llévatela ¿Dónde te ocultas, pequeño monstruo? ¿Tú y la abuela se conocen? La muñeca es su espía Así es como te vigila Averigua qué le falta a tu vida ¿La muñeca es la espía de mi abuela? No, de la otra madre Ella tiene un mundo donde todo es mejor La comida es la abuela Los vecinos Pero solo es una trampa Sí, eh Creo que oí a alguien llamarme Adiós ¿No confías en mí? Pregúntale al gato ¿Al gato? Le diré a la abuela Pues sí suena raro Pregúntale al gato Suena bien raro la cara Ya está todo cobrando un poco más de ese tío, eh ¿Loca? ¿Tú fuiste tonto que me dio la muñeca? Ya, pero ¿Cómo la abuela se pasó para el otro mundo? La gemela es abuela del Weibor Eso, eh, eso sí raro Que la mamá deje su celular Cierto No me digas ¿Qué? Sí, se va a morir, sí ¿El reo? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? Esperamos meses por esos boletos Uy, no Ah, sí, sí, sí ¿Tus padres perdidos? Tenemos lo que necesitas Miriam, trae... Sí, exacto ¿Y unos dulces de 100 años ¿De qué servirán? Otra vez el destino Ya comenzaron otra vez Malas perdidas Siempre se dan la contra No, pues ahora ya Prefiero mi otra familia No más No, 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 ya ¿Familia aburrida o...? Familia aburrida Sí, de todas maneras Nos aburrimos pero como... Acá estando vivos o que sea No, no, no No, no, no Ay Ay ¿Y qué pasa si nunca tumbó, papás? Y todo fue en su mente, ¿no? Sí, todo pasó en su mente No, no, pues... Descansa, papá Ay, no, esto sí Ya es como que turbio, ¿no? ¿Y qué pasa si nunca existieron? Y siempre vivió sola Ay, ya me estoy poniendo... Ya me estoy poniendo... ...nervioso, ¿eh? Ah ¿Qué pasa si ella siempre se preparó la comida sola? A ver, a ver... Ahí el gato Ahí el gato Ahí el gato Ya, el gato calo, gato... El normal Si habla ya... Ya fuimos No, este rolonea... Este... 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 Esta cara No habla, ¿no? ¿Sabes dónde están mis padres? Sí 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 Sí, Xavi Espera, espera, espera Espera, espera Espera Apolica, nosotros debemos entender a los gatos Veinticinco gatos por la puna no tenemos ¿Sí o no? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué hacen ahí? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, mamita! Ya aparece ya... Ayuda Ya aparece... ¡Ay, no! Ya aparece Harry Potter Apolica Está... ¡Hala, no! Ayuda Ayuda Se los llevo... Ayuda ¡Ayuda! Ayuda 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 Pero igual es como que raro, ¿no? A mí que la abuela de Wymore también estaba enterometida así Hace los muñecos seguramente y se los lleva, ¿no? Como que los embruja O sea, son un par de brujas, ¿estás creyendo? Pues así parece Esto me da más miedo que muchas películas de terror No van a volver, ¿cierto? Mis padres No sin ayuda Solo hay algo que hacer No me temo El gato ya lo dijo ya Vámonos Vámonos todos Vámonos Me dimos una escopeta, ¿no? Hay que llevar a un cuchillo o algo Vamos a descosarlos No, pues así nada más Sí, llevamos un botón de Porsche acá Pero le ponemos intercuch No sé si sepas que estás yendo directo a su trampa Tengo que volver Ellos son mis padres Desafíala entonces Tal vez no juegue limpio Pero no se negará A ella le fascinan los juegos, ¿sabías? ¿Se fue el gato? No Que le siga la corriente Tiene que seguirle la corriente Sí, síguele 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 ¡Ay, qué mierda! ¿Dónde están mis padres? No tengo idea de dónde estén tus antiguos padres, nena Tal vez si abuelo de los de ti Yo lloro la policía Sí, su cuello todo No se aburrieron de mí Lo secuestraste No te pongas difícil, Coraline Toma asiento, hazlo Papá cabeza está poniendo más perturbador ¿Por qué ella no tiene su llave? Solo una llave El jardín de calabazas necesita arreglos, ¿no lo crees, mi amor? ¡Pobre papá! No era malo Bueno, todos son creaciones de la bruja Ya se le estaba yendo la magia al señor Estoy cansado, jefe Sí Qué rica pata ¿Pero es el jefe? Y Michael Jackson dice Ajá Uy, tocinito Creo que mejor me quedo, eh ¿Por qué no hacemos un juego? La verdad que sí quise comer rico Tengo que sospechar Tengo que sospechar Tengo que sospechar Me coserás montones en los ojos Y si de alguna forma ganas el juego Entonces me dejas ir Dejarás ir a todos A mis verdaderos padres A los niños Y a todos los que atrapaste Hecho Si no me das una pista, no Ay, tú ganas En cada una de las tres maravillas que preparé para ti El ojo de un fantasma Yace a plena vista Y de mis padres Bien, no hables Trato hecho ¿A qué se refiere? Maravillas Siete maravillas O sea, de la casa Tres Digo, tres Maravillas Está enterrado o algo ahí No, el pozo no existe Siete maravillas El cuadro del niño Tendría que ver el cuadro Tiene maravillas O sea, cosas que Lo más importante Cosas que ella ha visto Este es el pozo, creo ¿No decían que no existía? Acá en este mundo, sí ¡Están en codas! ¡Ay! ¡Con eso no puede ayudar! Esta cosa es contra agua Hay cosas que querías, ¿no? Sí, sí ¿Qué fue? Eso no puede ayudar A ver, a ver Mucha ventaja Así verdaderamente se ve Ya Listo Ahí está Ahí va uno, ¿no? Eso Lo siento Lo siento Mamá me obliga No quiero lastimarte Me está ayudando Era bueno No era malo La cara Es un ojo Tranquilos Yo me hago cargo de esto ¿Esto era un ojo? Sí Pues hay que imaginarlo Imagínate una película Para niños Que nos muestran Un ojo Claro Un ojo Todo ahí Todo Con sangre Tres maravillas O sea Tres ojos De los niños Cada ojo Del niño Uy, acá están las Spicky Y la Forcible No ¡Uno de los perros! ¡Uno de los perros lo tiene! ¿Será que...? A ver, a ver Pero ya en bastantes Así que Está difícil Te imagino que todo se la... O... ¡Terromusélagos! O... Apaga la luz, señora Ay, no Cada vez más torrio Me parece un capullo Parece un dulce Ahí está el azulito El segundo ojo De una rompelo La otra manita Pero, pero, pero ¿Eh? ¡Ladrona! 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 ¡Suelta! ¡Ladrona! 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 ¡Hala! Y el otro supongo que lo debe tener Bubiski. Ah, el de los ratones. Listo. Chocó a Bubiski. No, imagínate así en versión turbia. Mira, solamente la turbia. Normal da miedo. Ahí va. ¡Bruja malvada! ¡No me asustas! ¡Ay, las ratas! Esto ya no es divertido, eh. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¿Qué ha buscado? Me llamo Coraline. ¿Esto es lo que estás buscando? Ajá. ¿Crees que ganar un juego es bueno? Jajajajajaja. ¡Sólo en raza que alza te aburrirás! ¡Te corrarás tú como siempre! ¡Quédate aquí con nosotros! Escucharemos y reiremos contigo Que miedo Si te quedas aquí, podrás tener lo que quieras Visita, siempre No lo entiendes, ¿cierto? No entiendo de qué hablas Hola, como borracho Señor ratas, no, oye, ese es el principal No entiendo de qué hablas óh y eso no, eso no creo abr ahahahah ahahahah nooooooo nooooooo ahahah 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 ahahahah Se le acabó el tiempo. No había tiempo, no había tiempo. Por la luna. Pero no había tiempo, sí. Claro, se abrió y después estaba cerrándose. ¿Cómo que perdió? ¿Qué? ¡Se cierra! ¡Ahí está! El gato. ¡Jajaja! 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 Creo que mencionaste algo como eso. ¡Ay! Demasiada finura ese gato. ¡Ay! ¡Está todo rojo! ¡Finura ese gato! Voy a ir adentro. Aún debo encontrar a mis padres. Mira acá. ¿Lo ganamos? ¿O...? No creo. ¿O qué? ¡Rápido! ¡Corre! Pues supongo que la bruja se está quedando con menos poder todavía. Pobre gato. Pobre gato. ¡Ay! Así que... Has vuelto. Y una plaga viene contigo. No. Es... Es un amigo. Tú sabes que te quiero mucho. ¡No! Me parece el azul, pues tienes una manera rara de expresarlo Desde el comienzo Ajá Entonces, ¿dónde están los ojos de los niños? Un segundo No hemos terminado aún Me quiere tapar, ¿no? Obvio Después de todo, aún debes hallar a tus antiguos padres ¿Cierto? ¡Qué pena que no tienes esto! Sé inteligente Aunque ganes, jamás te dejará ir Estaban en un lugar que hacía frío Entonces Ya sé dónde los ocultaste Pues estaba en la... En el espejo Bueno Habla entonces No, frigidormo Hacía frío No, parece un lugar más grande, ¿eh? No creo Ahí había nieve, pues Adelante Ábrela Ahí van a estar Te equivocas, Coraline No están aquí Ahora Tendrás que quedarte aquí Para siempre No Yo pienso ¡Que no! ¡Ay! ¡Oye, gato! ¡No! Venga, volve a ver, era un aviso ¡No! ¡Hombre, ya! ¡Hombrado el gato! ¡Hombrado! ¡Cantos que! ¡Hombrado! Ya, ahora no veno ¡Niña, tromposa y cruzada! Mejor se va, eh. Ese era tu primero salva su vida. Es que también lo tiraron, pues. O sea, si es el verdadero. Ay, parece una araña. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te debes, sabes obedecer a tu madre! ¡Jajajajaja! ¡No, no, no! ¡Maten esa cochinada! ¡Los niños! Los niños Sáquese Vámonos Vámonos, mija Literalmente se va a morir sin ella Hay que ver la pintura otra vez La pintura Sí, sí, la pintura La comida, la comida La comida tiene que estar mala, sí o sí ¿Dónde está mi querido Guaybay? A goteras Coralán, ya llegamos ¡Mamá! ¡Papá! ¡Los extrañé muchísimo! ¡De veras! ¡Ay no! ¡Lo rompiste! ¡Y era mi favorito! ¡Yo no lo rompí! ¡Debieron romperlo cuando escaparon! ¿Y te cortaste? Coralán, te dije que contaras las ventanas No que les dieras con la rodilla Pero, bueno, mejor vete a lavar Hay que ir a cenar esta noche ¡Hay un suceso que celebrar! ¿Están hablando de su catálogo de jardín? Es obvio ¿Qué otra cosa? ¿Le salió todo bien? ¿Qué? 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 ¿Tulipanes? ¿Qué cosa? Para la fiesta de jardín, papi No tengo idea de qué estás hablando ¡Papá! Oye, mamá ¿Las invitaciones? No olvides las invitaciones También para Popinski El señor B no está tan loco, mamá Solo es... Excelente Descansa Coraline ¿Sale ir a la puerta secreta, no? La verdad que no Por si la mosca, si todavía está la... Si está el otro montón A los guantecitos ¡Fuera de aquí, gato! ¡Uy, si gato no está el boco! ¡Fuera de aquí! No sé, me da miedo Pero ser el mismo Lo aventó con todo ¿Es el mismo? Sí ¿Qué es lo que pensé? Gato resentido Pero aquí no habla Yo lo adoto Ya no se confianzó Se merece su... Su visca Mínimo su galletita, sí o no Llegó la hora ¿No crees? De liberarlos Pues sí Se supone que eso es un ojo, ¿no? No, no Qué miedo Dormir con esa cosa ahí Pues ya, sí Final feliz Lo que hiciste por nosotros Fue algo muy hermoso Pues Me alegra que al fin terminara Sí Se terminó Y es todo Para nosotros ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo que para ellos? No, no hay peligro, niña ¿Pero por qué? Cerré la puerta Es la llave Solo existe una Y la bruja la encontrará No todo es malo, señorita Aún estás viva Todavía sigues con vida Todavía... ¿Qué? Algún día irá por la llave Tengo que esconderla rápido Donde no pueda nunca Chau, tú estás preparado para cualquier cosa Sí, no No estoy acá Dice Dice que no pase Ay, pero ¿Te acuerdas que había una mano? Sí Sí No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, la gemela de la abuela terminó siendo una de las niñitas que estaban ahí en el... No, 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 no. No, 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 no. Señor, ya mejor entierrese solo Me dijeron que tú Lo salvaste, Caroline Y en cuanto estén listos Desean ofrecerte una función especial Uy, que ahorita que le cuente Uy, uy, uy Soy Coraline Jones Tengo mucho que contarte Ay, tiene forma de cara ¿Vieron? Sí, la que le hizo el papá, ¿no? Tenía forma, pero con Con los botones Departamentos del Palacio Rosa No Coraline y la Puerta Secreta ¿Qué se fue también? Tenía forma de... Tenía balas Tenía forma de la Caroline, pero con botones ¿Qué es? La... Ahí está Mira, mira Mira ¿Dónde se ven? Ahí O sea, si le ves el peinado, la cara y los ojos Pues... Dale, dale, dale Pero... Pero lo más raro es el gato O sea, ¿nunca salió? No creo No, el gato desaparecía, sí Bueno, me voy para el otro mundo ¿Qué pasa si estamos en el otro mundo? Pero si era la cara Sí, si era la cara Porque igual, al final de cuentas Era el mismo parque, ¿no? Coincidencia que tenía la cara de la Coraline Mucha coincidencia ¿En el principio salió esa forma de la cara? Ya me estás haciendo dudar ya Por eso al principio salía esa forma No, pero nunca enfocaron de arriba También... Sí, también es algo raro que enfoquen Desde arriba, ¿no? O sea, la silueta esta Claro Y todo y... Da que pensar ahí un poquito No, espérate Ya te he ido dudando ya A ver, ¿quiere regresar a ver si me veía la cara? No, lo que se me hace raro es el enfoque Claro ¿Por qué te están haciendo pensar De que exactamente No muestran esa silueta De repente de la cara Que el otro papá En el otro mundo hizo? Ajá O sea, esta película Al final apunta como dos cosas ¿Se quedó Coraline? ¿O no se llegó a ir? No, ¿no les parece un poquito raro Que los papás hayan cambiado así de la nada? O sea, que tenga... Bueno, yo supuse Que estaban estresados de repente Porque no podían obtener esto del catálogo Su trabajo de la mamá y todo esto El por qué se habían jugado ahí Para sacar todo este... ¿No crees que es muy raro que todo... Oye, se salió feliz, sí Aparecieron De repente todo... ¿Tienen que festejar? De repente todo se empezaron a llevar bien Se conocieron los vecinos Se juntaron El Bobby No sé Pasó todo bien rápido Al final todo fueron muy buenos vecinos Dos Solo que... Justo como ella quería Cosa que estaban... No parecía cuando veíamos nosotros Este... O sea, en la primera parte Porque todos andaban con sus cosas Y ya... Ya No había nada de unión de vecinos ni nada Y acá justamente salen a divertirse todo como si nada Muy raro Pero ya ¿Ustedes con cuál se quedaron? ¿Se quedó o se fue? Yo digo que se quedó Se quedó Pero siendo feliz con su familia No Con todos Este ya no sería su familia ya Bueno, sí Sería igualito Sería ella Sería la otra La bruja Y de nuevo las criaturas que había... Pero ya sí Que había este... Sacado Y había inventado La bruja disfrazada La bruja disfrazada Ya sin botones pues obviamente Como que para que... Para que... Para que... Para que... Que está en su mundo Pero no es así Está en el mundo Yo también creo que es posible El hecho de que de repente no... No... No tenga los botones No sé Ya que por ejemplo cuando estuvo entrando por la puerta Y la primera que le recibe Supuestamente es su mamá Cuando ella entra al túnel Cuando ya están en las últimas Cuando le roban a sus papás Ella entra al túnel Ella se transformó Claro, ella se transformó Y tenía los ojos Claro Y también podría ser eso Pudo haberse transformado A ver ¿Qué nos hace ahorita pensar que de repente no es la mamá... La bruja esta No ¡No! Bueno, pero consecuencia de Carla Consecuencia de Carla Que ella quería una familia diferente a la que tenías Y ahí lo consiguió Ah, te me pica el cuello O sea, probablemente Carla Va a vivir toda la... Bueno, no va a vivir Está siendo en este momento Consumida por la bruja Y por eso todo este mundito Este mundito que, pues no sé Más me parecía un tipo de infierno O una cosa así A mí más me sonaba así como si la bruja te llevara para el infierno Ay, por otra vez del túnel El oscuro y todo eso Pues sí La verdad que ha sencillo perturbar la película A mí... A mí sí me ha dado miedo A mí sí me ha dado miedo Y más con este final que no está tan claro Te da más que todo a teorizar O sea, a interpretar cada... Cada persona ¿Qué final podría ser posible? Yo no sé que ellos Ellos estaban dando pista Ah, bueno eso sí Y es que ella sí se quedó Por eso es que te hace dudar Lo que también me hace... O sea, las principales son Primero la que tú dices El parque La forma del parque Que parece a los ojos de... Cosa que... Parece la cara de la cara Y el gato Y el gato cuando se va Esas son las principales Para mí La principal... El gato sobre todo Pero para mí El gato nunca lo vimos Traspasarse Para el otro lado Pero desde afuera Nunca lo vimos Nunca lo vimos Ni tampoco vimos cómo lo hacían Esas son las principales para mí El gato sobre todo Yéndose para otro mundo Y también ese enfoque No creo que sea por las puras Ese enfoque que hicieron Que levantaron la cámara Y te mostraron el parque Y luego enfocan este... El cartel del lugar Estoy segurísimo Que al principio de la película No te mostraban el parque así Claro Ni siquiera había De alguna forma Es muy raro Es muy... Es muy pero muy raro También... Me hicieron dudar Ya fue Ya fue Ya estoy pensando Que sí se quedó Que los papás No recuerdan ahí Y también que los papás No recuerden nada Sí Y que todo de la noche A la mañana Entiendo que de repente Les haya ido bien Pero de la noche a la mañana Se haya mejorado todo Ah y otra cosa Que me estoy olvidando Por el cielo del perro ¿El perro comiendo pizza? ¿Recuerdan del perro Que cuando le estaban haciendo El atuendo? Ajá El Piki y... Forsevay Ya Cuando le estaban haciendo El traje este Del angelito El perro tenía ojos plomos Es como si ya estaba A punto de morirse Y de la noche a la mañana Está vivo Y estaba comiendo pizza Y estaba comiendo pizza Estaba tranquilazo el perro Cierto El perro ¡Ooooh! ¡Otra pizza más! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué traje? ¡No! Es como que si todo de nuevo Se está repitiendo ¿No? Como que todo lo que quiso Coralai Se está logrando El perro comiendo pizza Hay otra cosa Y que también O sea Me pone en duda Y no sé Si de repente Voy a sacar una teoría ahorita Pero es porque Entonces la bruja Tiene la apariencia de Coralai ¿Tienen alguna respuesta a eso? ¿Por qué la bruja Tiene la misma apariencia de Coralai? ¿Cómo que? ¿Por qué la bruja Se parece a Coralai? ¿Entonces quién era la bruja? Si supuestamente Cuando se convierte en alta También se parece a Coralai Pero la mamá También se parece a Coralai Cuando se convertía ¿Pero por qué la bruja Se parece a las dos? Si no era su familia Si, si no era su familia ¿Te imaginas? Estamos hablando De viajes al futuro ¿Qué cosa? ¿Te imaginas? Pero esto ya se vuelve Volver al futuro Donde quería volver La, este Caralai Del futuro Quería hacer Su vida Nuevamente Es que igual no explica El hecho de De que le hayan dado Un muñeco encima Que se parezca a ella Claro Se convirtió en villana ¿Para mí? Cuando le daban atención Claro Pero para mí también es Otra teoría Nada más Es que ella quiere Arreglar su vida Su futuro No quiere que sea Como el que ella Lo vivió Y está como en un bucle Porque al final de cuentas Esto como que Como que se ve Todo esto Un mundo Como que Un mundo mágico Porque el mundo Es imposible Porque el mundo En el que No era normal Todo era normal Todo era feo Bobisky Hablaba con ratas Si Las brujas Las brujas Las Spiky Y este Force of Eye Hacían brujería Sin querer queriendo Hacían brujería Eran brujas No eran normales tampoco El otro El Bobisky Bobisky También andaba raro ahí El panzón Verdaderamente La bruja comenzó De esta forma Que seguiría ¿No? Y va a seguir así Hasta que encuentre Y está en un bucle Está en un bucle No, está en un bucle De ella mismo Porque ella mismo Se derrota No, ya me mareé Lito Mi cerebro Se ha fulminado ¿Pero qué sería? Es que es muy raro Eso es lo único Que no le doy Es la explicación A menos que la bruja Solamente haya tenido La apariencia de ella Porque le gustó Una cosa Pero es raro ¿Pero por qué? Sí, ¿por qué? Está la pregunta más importante ¿Por qué? ¿Por qué también? No, pero yo creo que ya le estoy dando Muchas vueltas Ya le estoy dando Hay que hacer un análisis Completo a la película Para saber si Si tenemos la balanza así La balanza de Se quedó O volvió con su padre Más se va para Capis Se quedó Se quedó Se quedó para mí Se quedó Todo apunta a que Todo le está yendo muy bonito Así como cuando se Iba al mundo de los botones Todo iba como ella quería Porque le concedían todo Ajá Así que todo apunta ahí En todo momento nos ha mantenido ahí en suspenso Y perturbado también Sí Bueno, más que todo perturbado Esto perturba más que las películas Que últimamente vemos de terror, ¿eh? Sí El solamente hecho de que la niña Vaya a este lugar Y pues vean las personas Con ese detalle Que es lo peculiar Yo pensé que estaba espolviado en la película Yo pensé que Eso de los Yo ya sabía de los botones De que iba a haber gente con botones Yo pensé que iba a ser algo fundamental en la película Pero al comisito no me va a salir con botones Ya los muñecos ¿Cómo puedes ser estudiado? Yo pensé que estaba espolviado Pero sí, o sea Buenardo Buenardo Toda esta temática De los Del otro mundo De los botones, ¿no? Muy original Muy original Y pongas a pensar Si ustedes hubieran sido Caroline En ese momento Y que se pasen para el otro mundo No No Entiendo que de repente al comienzo A Caroline Le guste por el hecho de que Obviamente su papá No le daban ni atención Ella quería como sea Que le hagan caso Pero nada Se imagina Están durmiendo Y que por ahí aparezca una puerta Con luz suecita verde ¿Van o no van? Y un ratón Este Agarró mi sandalia No, gracias Chefsito No, no hay nomás Vete tú nomás Yo me quedo acá Durmiendo tranquilo ¿Iría o no iría? No, la verdad no Es muy horrible Te imaginas que Imagínate tú Imagínate tú Que un día te despiertes Y no veas a los dos Con ojos de botones No Pero nosotros te decimos Solica Necesitas estar como nosotros Para que puedas ver mejor las cosas Con los ojos de botones Te pones los botones No Y todavía te decimos Por si acaso La aguja está bien filuda Por eso no te va a doler los ojos Tranquila Tranquila Oye Y por si estos hermanos Nos hace caso A mí me dejó que pensando Te damos a los BTS Te lo regalamos Te lo ponemos acá ¿Cómo veían ellos? Yo pensé que Teniendo ojos de botones Es cierto Pregunta que nega Sin respuesta también Pues cuando el gato Le sacó los botones No tenía ojos La bruja no tenía ojos Pero ¿Cómo veían las personas? Si no se puede ver Los botones supuestamente Eran los ojos Así como los niños Que sus ojos Supuestamente eran bolas Cosas raras del otro mundo Cosa raras del otro mundo Yo si fuera con online Es más En ese momento Papá Escúchame Vámonos Vamos para otro lado Estás brujado en este lugar No No dijo nada Nada Imagínate Imagínate que todavía encima La Caroline O sea Después de haber pasado todo esto Igual va a tener que vivir En esa casa Es lo que también quería decir No dijo nada Ella se va ¿Qué hace? Espérate ¿Alguien me ha sido cuenta De la casa? ¿Qué tiene? Cuando mostraron la casa ¿Era rosada? ¿O era O era O era Marrón O marrón oscuro? No si era rosada ¿Era rosada? Si si Palo rosa se llamaba la casa Si 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 Ya se quedó Ya dijimos que ya se quedó Oye Deja de pensar No ya si que como la casa Mi mejor personaje Ha sido ¿Quién? A ver El gato fino Ay no voy a robar Ay ya sabía Ay ¿Por qué me la robas? El gato fino Después es usar a Yasuo Que le metió la A la bruja Uh que lo gacha Pero también Pero también a la Speaking Y a la Forza White Ay no pues Las dos viejas gordas Y sobre todo La pechugora No yo Si te voy a quedarme Con el mejor personaje Sería la mamá Que si me perturbó Su apariencia Esquelética Todo eso Si 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 Es más Ellos se ponieron un poco Porque cuando Estuvieron viendo Esta cosa del Del tecito Del té Del futuro Una de las viejas Vio Y era una mano Que la estaba persiguiendo Y justo era la mano Del final Y la otra Más bien Era media burra Y dijo que era una jirafa Pero 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 no se polio La pechugora La pechugora La pechugora Si le acertó Si si Al final fue la mano Que nos estuvo corrigiendo Para mi Para mi Si no se Después del gato Y eso Las dos más finas Las que me hicieron Más reír De la película Pues a mi Mi mejor es la mamá Y poner el popi Ya que me daba risas Como uno se comportaba Y todo eso Eh eh Wayby 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 Waybord No se A menos no se Que le pasó Con su cuello Se imaginan Un Karolai Slayer 2 Una cosa increíble Buenarda La película Buenarda Esta recomendación Que nos han puesto Y regalarle Ya sabemos Por rica Vamos a traer Otras películas Parecidas Como esta Ya depende de usted Que nos dejen ahí En los comentarios